Aparte time. Bueno, let's do this shit, fellas. Tú también. ¡Mirao qué peso me hago para ti! ¡Joder! Fuck. ¡Dejadme en tu casa! Espérate, que tengo aquí aún notas que no sé qué… ¡Oh! Hombre, déjame tu cabeza un momento. Esa no es mi cabeza, es mi cuerpo. Bueno, te cogí por la cabeza, eh. ¿Sabéis qué tengo por aquí? ¡Uh, unas botas! ¡Una granada para ti! ¡Coño! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Calaz de Koba! ¡Una polla! ¡Si te tengo con un lago en la boca! ¡Calaz de Koba ya! ¡Ya solo tengo que ir! ¡Calaz de Koba! ¡Calaz de Koba! ¿Has visto Star Wars, hijo de puta? ¡No! ¡No! ¡Uh, qué suerte has tenido! ¡Qué suerte has tenido de que te tocara ese arma! ¡Qué suerte! ¡Eh, no has visto Star Wars o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, qué suerte! ¡No, a mis cascos! ¡Adiós, Raijin! ¡Oh! ¡Segamos nuevos! ¡Uy, hasta luego, Sergio! ¡Venga, va, sí, hasta luego! ¡Somos amigos, somos amigos! ¡Pollas! ¡Sí, pollas! ¡Ay! ¡No, no! ¡He dicho pollas! ¡He dicho pollas! ¡He dicho pollas! ¡He dicho pollas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, tonto! ¡A por el rojo, a por el rojo! ¿Ya empezamos con los guardiaos? ¡Fuck! No, la idea era que tú subieras por arriba, tío. ¡Claro que sí, Meco! ¡Baja, baja! ¡No! ¡Suéltame eso! ¡Plata, palo, puto! ¡Jajaja! Al Meco lo he dejado vivir, tío. El Serpino te da cancha, tío. ¡Hostia, no era eso! ¡Habos el Iyoshi, normal! ¡Todo mal! ¡Eres un día! ¡What the fuck! ¡El Lucio de los cojones! ¡Una puta ballesta! ¿Dónde estoy? ¡No, tonto! Lo siento, te moriste antes. Eh, tú te vas a matar. Tienes que matar antes de que se acabe. ¡Iji! ¡Frigaos! Siempre la última pelea. ¡Oh, pobre rojo! ¡Hombre! ¡Pobre rojo, me da aquí! ¡Pobre rojo, Paco! ¡Pobre rojo, Paco! ¡Qué lejos de sangre! ¡Jajaja! ¡Me encanta el olor del napal por la… ¡Ay, fuck! ¡Por la mañana! Y no, Negri, nos hemos muerto. Espera, te dejo un poco de napal. Espérate, ven. No huyas, puta rata judía. Paso esto, hombre, tío. Me voy a coger otra escopeta. Es la mala, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! A ver por dónde salen los jolipollas. ¿Por aquí arriba? ¿Una? ¡Claro, soy una puta escopeta, cabrón! Una escopeta no… O sea, que me bloqueaba una, tío. ¿Tú una piste está igual? Buenas, amigo. ¡Ja, ja, ja! Esto es un segundo que tiene pinta puzle. Sí. No os hay regalo, porfa. Esto es un toujo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡None, por… eh, ese! Bueno, pero me lo voy a quedar por si acaso. Si no, va a caer armas. Va a ser solo bolas de esas un millón. ¡What the fuck! Solo es de puzle, que me lo ha montado. ¡What?! ¡Oh! Es súper divertido. ¡None! Es súper divertido. Oh, fuck. El puto Ceren ha disparado. Pero no he matado a nadie. Sí, porque eres todo manco. No, porque me ha asustado. ¿Mataste a Negri? No, no he matado a nadie. No, no, me maté a nadie. Espera, espera, espera. Serpi, ¿por qué no te has muerto, tío? ¡Déjame disparar, cabrón! Sí, sí, te dejo disparar en mi culo. Que no sé qué era, que no sabía qué era. Pues disparas en la puta granidad. Que tenía… Estaba cargando un agujero negro. ¡Puta mierda, Tech 9 de los cojones! Hostia, el puto martillo. ¡No! ¡Uy, tío! Es horrible, es horrible ese arma. Dispara muy poco, ¿no? Muy cerquita. Sí. No llegué. You want to have a bad time. A bad time. El abuso. El puto abuso, tío. A bad time. No te puedes fiar a Celeste. No. Bueno, ¿qué he hecho yo para que no te fiees de mí? Pues eres un… Puto, eres un tryhard. Podría ser… What? Joder. Arde. ¡Mierda! ¡Mierda! Eso te pasa por bla, 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 chanclaire. Chanclaire. ¡Odio! ¡No, no! ¡No me caes un beco, sin normal! ¿Eh? ¡Me tenía el arma macheto! ¡Joder! Ahora, dispara, dispara. Intenta… Es con cargada. Se toma por culo ya, gilipollas. ¡Eche dispara, sí! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Donde te… Vete con tal de dar macheto, eso es normal. ¿Dónde estoy? De la parte más quejada. ¡Te voy a pegar un supoño! ¡Odio! Me ha pegado de verdad, porque me ha dado un lagazo. Me ha hecho una foto. ¡Sacarra sin carrete! ¡Corre, corre, corre! ¡Apuntos! ¡Apuntos! Lo del puñe brutal, tío. Vaya puñetazo le he pegado el cel en tu. Me ha dado un lagazo, tío. ¡Otra vez! ¡Joder! Lo que parece es eso. What the fuck? ¡De huevos! Otro vez, tío. Es el AWP de los CSGO. ¿De los CSGO? Es el AWP de los CSGO. Y ahora me toca caras ni como americana. De famosa y famo play. Caras ni como americana. Mierda. Y una polla, Serpi. Joder, me quedé esperando a que hubiese… Ya, pero no, pero… ¡Caras ni como americana! Joder, caras ni como americana. Es súper raro también. Es súper raro, sí. Pensaba que estaba muerto y al fin no. Eh… Estos mapas me marean un montón. ¡Folkobut! ¿Cómo? Así. Jajajajaja. Este barco está de hardware. Tiene que haber ido con mi arma de verdad. ¡No te quedan balas! ¡No sabéis contar! Jajajaja. Celen a Celen. Yo soy como el Joker, tienes que contar balas. ¡Ay, cómo me ha quedado! Arriba a la izquierda con tanto la bala que le queda. ¡Vamos! 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 Vale, nada más lo tengo que hacer. ¡Hacela así! ¡Vamos! 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 No puedo salir porque es hincho. El cabrón me está esperando. ¿What? No voy a abrir para que no pases. Tranquilo, ya abro yo. ¡Tira eso, tira eso! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, tío! ¡Gracias por la puerta, tonto! ¡Gracias por abrirme la pared! No puedes pararlo. No puedes pararlo. ¡Noooo! ¡Me la jugué y perdí! ¿Tafu? ¡Dale! ¡Dejadme, dejadme paso! ¡Joder! El espejo ese que era un clon de vosotros es guapísimo. ¡Aaah! ¡Hijo de puta, tío! Me ha salido el espejo ese que explota, tío. Yo pensando que iba a disparar algo. ¡Qué rabia! ¡Pues quietos! Hijaos... ¡Qué rabia! ¡Pues puño, chica blanco, tío. Cuidado ahora mismo. Qué rabia ha... jajaol! ¡Pues ... ya jaja! ¡Porque siempre es la rata judía cambiando donde estamos! Una pulla. Pero si ¡no tengo ningún arma! ¡¿Qué quieres que haga?! Estáis ahí todos con escopetas del copón y yo con granadas. Joder. Me lo matáis. Al lado. Serpil, ¿qué haces? ¿Matar a Cel? No, me mata a mí. Ya, ya, pero bueno. Estabas en el día. Ya, pero yo iba a matarlo. Venga, hombre. Ahora tienes a Cel en campeanto ahí. Y al lado. Yo también. No, ¡qué mierda! ¡Lo he explotao! ¡Me he explotao! No le ha salido al Cel en de milagros. ¡Me ha explotao! Me llega a salir… Es un anti-Cel, eh. No, pero yo estaba maquinando una jugada que hubiera quedado super épica. Tip. Después de campear la mitad de la partida, hijo de puta. Cómo me gusta llorar. Venga, Reufo. Venga, Reufo. ¡Venga, Uganda! ¡Hostia, Uganda! Neko, ganamos tú y yo todas. Tú y yo vamos a empate, loco. Tú y yo vamos en equipo, tío. Igual, igual. Otro lagazo, genial. ¡Una polla, tío! ¡Le tocó una bucina! Otro lagazo, genial. Tú y yo juntos contra el mundo. Forever and never come. Me toco la roca, ¿sabes? ¿Puedo bajar de aquí ya? Sí, pues en el medio. Sí, pues en el medio. Vamos a subir. Pues para abajo. ¡Para ahí! ¡Jajaja! 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 O sea, si andas de los pinches… ¡Hostia! Yo no lo sabía eso. ¡Yo tampoco! ¡Me he vuelto nervioso! ¡Me he vuelto nervioso! ¡He empezado a lanzar! ¡Más que soy normal soy! Vale, no pasa nada. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Aquí qué pasa? Tiene arma, tiene arma, tiene arma. Meco, meco, tienes que ganar. ¡Meco, meco, tienes que ganar! ¡Jajaja! Sí, sí puedes, sí puedes. Vete bajando con cuidado. ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Así con cuidado, Meco. Así con mucho cuidado. ¡Muy bien! ¡Jajaja! Y el puto Celia siguiente con el puto Ginasol. ¡Jajaja! Yo le he dado cancha, le he dado chance. Que no tenía munición. ¿Qué me está contando? No, no, no. No estoy aquí. No sé qué dice esto. Me está dando mierda. Mierda. No, es que es la… No, no, no. Me está dando mancha. ¡Ah! ¿Ya? ¿Quién son? No te voy a matar. ¡Ah, que eres tú! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Cómo me has esquivado eso? ¡Jajaja! Ya está. Va a ganar el celeste por hacer eso. No, que no veo. Que no veo. Que no veo. ¡Jajaja! No, no, de verdad. Te lo digo en serio. Ah, es que en serio. Voy a terminar esta y voy a parar. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Bravo! ¡Oh, shit! ¡Toma, tonto! Eso te pasó por ir a por mí. ¿Qué me ha matado? Me cabe la pena ir a por Cepa. ¡Rainbow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿What? Vale, esa da igual que Celen esté ciego. No, no, no. Esa era ciego. No, no, no. ¡Toma, Telen! ¡Oh! Hoverwatch. Ah, perdón. ¡Oh, oh! No, que no! ¿Para que hay mierda? Toma, me coberas por mí. ¡Estoy jugando yoyo, déjame! ¿A yoyo? A ver... Mira, se me ha caído. ¡No, a mí no! ¡No, a mí no! ¡Me cogemos amigos! ¡No! Gracias, tío. Gracias, tío. Te apoyo, tío. Siempre te he apoyado, tío. Eres mi amigo. A ver, venga, joder. ¡Cogeramos amigos! No te hueé. No te hueé. Es que no se vende, es que no. Es que no se vende, es que no. Ya, por Dios, que termine esto ya, tío. Bueno, voy a matar al otro, ¿sabes? Otro lagazo. Dios. Me acabo de matarte. Es que no es lagazo, es la mancha y tal. Estoy muy bonito. Tienes una sorcha bastante increíble. No pasas. Pero le tienes que pegar un escopedazo, tío. ¡Aquí la policía! Esa es mi cabeza, tío. ¿Por qué tanto comenzas? Ese soy yo, tío. ¡Ay! ¿Has entrado? ¿Se ha tomado la caja? Ha ganado el puto Serpi, tío. No, no, ha ganado cero. No creo, eh. ¡Hola, hola! ¡Ush! Me mato, me mato, me mato. Es verdad, verdad, pero me sigue pillando mierda. Ah, ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Me mato, me mato. ¡Que voy tan despacio! ¿Atra vez esta? ¡Bien! No veía nada, tío. ¿Qué? Foy. ¡Ah, vale ahí! Ahí tienes un arma. Puto Serpi. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué está escondido? Está el Meco ahí, parado. Yo sé dónde está. ¡Yo no estoy escondido! Pues no puedo bajar por ti. Sí, sí, puedes ir por ahí. Puedes subir, pero no, no. ¿Qué haces? No sé nada. Ah, no, no veo. ¿Qué? Yo no puedo hacer de eso. Ahora está muerto. Faco, Faco, Faco. ¿Esto qué hace? ¿Esta granada qué hace? La tienes que tirar y te pesa donde cae. Uy, la moja. Uy, la moja. ¡Uy, la moja! ¡Uy, la moja! ¡Uy, la moja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más. Hay que coger esto. Ok. Eso es el gancho. ¡Eh, que viene, que viene, que viene! ¡Uh! ¡Hace team play, hace team play! ¡Ahí va! ¡Me he caído por ahí! ¡Es mío, es mío, es mío! Vale, no lo tengo. ¡Ja, ja, 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 ja! Uy. He sido yo. Ah, ha ganado a fiego. A ver, ha ganado otra vez. Uff. Ha ganado fiego, tío. Téngatela polla. Voy a dejar una a... No me está dando mucho, pero me está dando. Hasta el blancazo… Perdón, el negrazo. En la mierda esta que me da mancha en los ojos, tío. No veo bien. Ah, en los ojos. Joder. ¿Qué? Pues nada. ¿A qué decías en la pantalla, tío? Uganda era indefuible. Voy a dejar una. Una flecha me dio en la rodilla. Ya está. Voy a descansar, tío. Voy a parar una, ¿vale? No me está dando mucho y a ver.